Cumpleaños Cumpleaños Feliz Te dejamos Así Cumpleaños Inicio Cumpleaños Feliz Voy a pedir el deseo Ya lo tengo Que cante Que cante Que cante Que cante Que cante Que cante ¡Gracias! 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 ¡Lo salto! ¡Rinco, mame! ¡Eso! ¡Ay, mamacita! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No se oye el agua en el baño, hasta allá no se quiere meter el agua. Está viendo mucho frío. Llegaste tarde anoche. Cuando filmabas bien solo, nunca llegabas tarde Ahora que andas con Vinicio, hasta estás tomando más Recuerda que ese es un muchacho joven Y bueno, vos ya estás andropáusico Y esa sociedad solo te está dejando gastos en cerveza ¿Y a dónde andaban anoche? Andábamos firmando un cumpleaños ahí en la casca ¿Y por eso llegaste a las 2 de la mañana? Ajá Durante el verano, y especialmente en los meses más secos y calurosos de marzo y abril Se presenta en nuestra región un grave, un gravísimo problema Los incendios forestales El camarógrafo, ¿qué hizo ese documental? Se debe haber ganado un montón de plata Esos documentales de incendios forestales lo pagan bienísimo No ves que hay mucho calor ahí, a veces los andan en helicópteros sobre las llamas ¿Por qué no puedes trabajar uno de esos canales? ¿Esa gente siempre está necesitando camarógrafos? No, 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 yo ya estoy cansado de hacer documentales Y de grabar cumpleaños paucatizos y primeras comuniones Yo creo que quiero hacer ficción también Cientos y cientos de manzanas de vegetación son destruidos por el fuego No ves, qué lento que es eso Qué música, porque no le ponen algo, un poquito que levante Que le ponen un rock pop, un pop latino Una carajada ahí, algo así como percusivo, no sé Pero eso, una cosa así es aburridísima Pero haciendo ficción nos vamos a morir de hambre En los documentales es donde está el dinero Vamos a morir de hambre Ese comentario me ofende, ¿sabes? Porque nunca te faltaba la comida Ah, no solo de pan vive el hombre Claro, también vive celulares, de ropa de marca De lujosos carros, lujosos restaurantes Y lo dijiste vos y no yo Y la verdad, para eso trabajo Para darme los gustos que vos no me puedes dar No crees que es demasiado temprano para que me restreguese en la cara Que ganas más que yo No tenés otro tema de conversación Sí, la hipoteca de la casa tiene dos meses de vencida Tengo frío Tengo frío Venga ¿Este qué es? Es un perezozo de tres dedos ¿Y este? Es un pez ángel ¿Y ese? Es un tigrillo Ay, deja de preguntar tanto Si quieres saber vaya, pígale a uno, papi Papi ¿Qué pasó? Pero le ganó cientos pesos más para ir a la escuela ¿Doscientos pesos más? Pero si lleva una lonchera hasta el copete de comida Pero papi Es que se le quiere más plata para comprar un álbum ecológico ¿Album ecológico? No, 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 no ¿Qué es eso? Con un nuevo que acaba de salir Tiene todos los parques nacionales Los animales que ya se extinguieron Y los que están por extinguirse Que no le digo Papi, la maestra dijo que era muy importante Que lo podíamos usar para estudiar Ahí tiene la biblioteca hasta la coronita de enciclopedias Hay una millonada de enciclopedias ahí Y nunca ni las abren siquiera Pero papi Nada, pero papi Silvia ¿Qué? ¿Contra el flechaleco? Sí, aquí tiene Bueno, bueno ¿Qué le pasa? Vamos ¿Papá no me quiere comprar el álbum? Vamos Después de casa se lo compro Vamos Papi, ¿por qué usted no tiene carro? Porque no tengo suficiente dinero para comprar un carro Soy un simple profesor de teatro Por eso no tengo carro A mí sí tiene plata Y me va a comprar el álbum ecológico Sí, claro Si tuviéramos dos carros Contaminaríamos el ambiente dos veces ¿Te gustaría que contamináramos el ambiente dos veces? Tanto que te gusta la ecología Ah, ¿verdad? Album ecológico Hace Tampoco Tampoco Baja lamaban ¿Verdad? Tampoco Tampoco ¡Vamos con él, rápido! ¿Cómo es ese asunto de la hipoteca de la casa atrasada a dos meses? Tenía los pagos del carro también pendientes. Tomé el dinero y los pagué. Pues después llegó el cobro judicial de la hipoteca. ¿Cobro judicial? Ay, sí, pero para eso usted es el hombre de la casa. Va a ver qué hace. Sí, yo veo qué hago. ¿Pero qué le digo a Vinicio? Vinicio es el fiador. Pero Vinicio es tu socio, tu mejor amigo. ¿Pero qué le voy a decir? Pues no le digas nada. Rojalejo. ¿Sí? ¿Qué dijo? Que nos quedaba a las dos de la tarde en el parque. A ver, gracias. Bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, ¿qué es lo que tienen Eric y Alejandro que decir? ¿Lo queremos saber todos? Esa es la idea para una obra de teatro. Para una obra, para la obra de teatro que decir usted, porque seguro yo recuerdo que ustedes tienen una terejita para hoy. Nosotros ya no tenemos lista. Sí, ¿verdad que sí? ¿Y ustedes? Sí. Entonces vamos a verlos a ustedes de primer. Acción. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, yo lo entendí mucho ¿Alguno de ustedes puede decirme lo que entendió? Yo, profe Yo entendí que eran dos hombres que... ...que se estaban peleando por algo y le diosía y los dos se murieron Bueno, a ver, ¿alguien más que les tengo idea? Yo, profe A ver, Pamela A mí me pareció que eran como dos homosexuales Yo, profe Yo entendí que ellos estaban en la guerra, peleándose por algo que podría ser la novia de alguno de ellos Y que el otro también la quiere Y se baten en duelo Y ambos mueren ¿Y qué tienen esos señores actores Don Erick y Don Alejandro ...que decirnos sobre su obra? Bueno O algo así como Juanita Porque ella nos ayudó a hacer el cuadro ¡Ja, ja, ja! Muchas gracias Pero, pero yo me pregunto ¿Qué tiene que ver eso con la ecología? ¡Ay! ¿Era solo la ecología? Bueno ¿Quién sigue? Segundo los dos flores Los gemelos Vamos a ver Soy pobre No tengo dinero Tengo una gran familia No la puedo mantener No sé qué hacer No, no Siéntate bajo mi sombra Yo te protegeré y te daré nuevas ideas Sí, yo saltaré bajo este árbol ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo he imaginado Cortaré este árbol y lo venderé en San José Así que me haré mucha planta No, por favor No me cortes Aquí viven muchos pájaros Por favor No me cortes Aquí viven muchos animalitos No No, por favor No me cortes No 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 Al fin Se acabaron los problemas tecnológicos ¡Al fin! ¡Estoy cansado! ¿Sea estaré aquí? ¿Eh? Me necesito agua Calor, agua 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 Y ahora quien sigue Siguen, buen paso Acción La historia de nosotras se trata de tres mariposas Que vivían muy felices en el bosque Hasta que un día Llegó un cazamariposas Y que quería agarrarlas, matarlas Enterrarles una alfilera en su pechito Y ponerlas en un estante de colección de mariposas Y este es el cazamariposas Vamos a pasar a probar ¡Gracias! 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 ¿Cuándo te vas a acostumbrar a llegar a tiempo? Es que me llamó doña Mercedes para cancelar la otra parte del palco. Le pareció caro. Si hasta le puse rotulitos y, bueno, si hubiera traído a alguien de San José le cobran por lo menos 50 mil pesos. Son gente pobre. Entonces, ¿para qué se pone a contratar camarógrafos y a repartir arroz con pollo? ¿Qué hora es? ¿El cuarto para las tres? Le dije a la gorda que íbamos a estar ahí a las dos y medio. ¿Para qué? Es que quiere que le hagamos un trabajo ahí. Le grabemos unas plantas que tiene que llevar a la universidad. ¿Lo va a pagar? Claro que me va a pagar. ¿Cuánto? ¿Cinco mil? Otra vez regalándonos el trabajo. Son solo tres minutos. Esta es la ruda. Por Dios, ¿qué están diciendo? Esta no es la ruda. Esta es la ruda. Pero es esta que está aquí arriba. Esta no. Es una mata de violeta. Muy bien. Muy bien. ¿En serio? ¿Listo? Ok. Esta es la ruda. Su nombre científico es Ruta Graviolet. Ustedes no saben lo que me costó aprendérmelo. Bueno. Es esta. Esta aquí abajo no. Es una mata de violeta. Esta que está aquí es la ruda. Es una planta del sur de Europa y ha hecho unas flores amarillas pero bellísimas. Obtiene un aceite de un olor horrible y súper desagradable. Pero se usa contra la histeria. Y yo sé que ustedes no me lo van a creer. Pero resulta que el otro día está como loca. Y no les voy a decir porque estaba como loca. Bueno. El asunto es que estaba como loca. Y entonces vino mami y agarró unas hojitas y me hizo un té. Y ahí vienen que me calmó. Y claro. También me hizo bajar la regla porque es abortivo. La verdad es que no sé si me calmé porque la ruda me calmó o porque me bajó la regla. Es que la tenía atrasada. Ay. Bueno. Ya. Y hablando de reglas. También está la manzanilla que no la tengo porque se me secó. Pero la manzanilla tomada en té y endulzada con miel de abejas es pues. Buenísima para los dolores de la regla. Y seguimos con... Ay. La sábila. Sí. La sábila. Esta es la sábila. Es excelente entre otras cosas como para las quemaduras, como espectorante. Y en forma de supositorio alivia las hemorroides. Que dicho sea de paso, también se alivian con un supositorio de papa. Sí señores, en serio. De papa. Y yo le doy gracias infinitas a Dios que yo no parezco hemorroides porque a mí sí es cierto que no me gusta meterme nada por ahí. No. Bueno, ya sigamos. Ok. Bueno. Y aquí tenemos a la enemiga de muchos y la amiga de muchos otros. La cannabis síndica o caña moíndia. Y que quede claro, que la tengo aquí únicamente con propósitos científicos de investigación. Mis averiguaciones me dijeron que esta planta es increíble para el asma. A propósito, a veces yo también padezco de asma. ¿Qué pasó? Es que se me terminó la batería. Pero pone otra y seguimos porque me faltan como ocho. Voy a buscar una, va. ¿Vos tenés una extensión? Ay, ¿para qué quiero yo una extensión? Es que esa otra batería también está descargada. Te dije anoche que la dejaras cargando. Sí, claro, me dijiste anoche. Como me decís todo siempre, porque siempre estás dando órdenes, pero nunca haces nada. Yo cargo las baterías, yo jalo el equipo, yo ando haciendo la cámara. Claro, pero a la hora de cobrar sí, ¿verdad? Ya vengo. ¿Viste qué actitud es a Galejo? Sí, ¿siempre es así? No, siempre. Ajá. Es que hoy estaba maravilloso. Fíjate, yo pienso que él aprovechó para decirme algunas cositas enfrente de vos. Ya, ¿y por qué? Ay, porque es un rabietas. Qué concho. Pero tal vez es que está viejo. Sí, yo pienso que ya está en grupo básico. Ay, qué concho. Qué concho. ¿Y cómo cuánto va a tardar? ¿Cómo media hora? Ajá, ¿cómo media hora? En media hora puedo hacer muchas cosas. ¿En serio? Ay, yo sé. ¿Estás diciendo que me puedes conseguir un deseo ahorita? Sí. ¿Por qué yo quiero? Lo que quieras. Todo, todo. Todo, todo. ¿Estás diciendo que me puedes conseguir un deseo ahorita? Sí. ¿Cántame una canción? A ver. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo nunca fui no sentimental. No. Hasta que llegaste aquel día, por la mañana, por tu venta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te otorgará un único premio de 5 mil dólares al mejor video que presente los problemas que enfrenta la humanidad con respecto a la ecología y aporte algunas soluciones. Los videos serán entregados en las oficinas de San José hasta el 31 de septiembre de este año. Ese premio es de los premio. No es tan fácil como parece. ¿Cómo no va a ser fácil si somos dos camarógrafos entrenados en las mejores bodas, bautizos, bautizos, cumpleaños, entregos, graduaciones, primeras comuniones, concursos de belleza de la zona sur? ¿Y el tema? ¿Y el tema? ¿Cuál será el tema? El tema, temas son los que sobran. Mira, está la destrucción de la capa de ozono, el problema de la basura, el problema de la contaminación ambiental y la contaminación sonora. Está la violencia intrafamiliar, no, no, esa no es de la ecología, la corrupción de los políticos, tampoco, pero de destrucción de la naturaleza, temas son los que sobran. ¿Qué? ¿Podemos hacer una investigación acerca de la tala ilegal de árboles? ¿O si no, podemos hacer una investigación acerca de la contaminación que está causando la cooperativa en el río? Demasiados intereses económicos hay ahí, esa gente solo le interesa la planta. ¡Ah! Un documental acerca de la vida de Don Isaías Retano. ¿Vos sabías que Don Isaías fue el primer gran ecologista de Costa Rica? Más de Don Isaías sembraba la leña para no deforestar. Y eso lo hacía en los años cuarentas y cincuentas, cuando la palabra ecología ni siquiera la habían inventado. No, 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 es que yo no quiero hacer documentales. Yo quiero hacer una ficción. Pero te prometo una cosa. Si nos ganamos los cinco mil dólares, hacemos la vida de Don Isaías Retano en ficción. Y es el voz del personaje de Don Isaías. De por sí, lo parecido tenés. No, 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 no. A veces me detengo. Cuando veo esta carajada, se me salen las lágrimas. ¡Ay, está loco, güey! ¿Cómo se le ocurre ponerse a llorar a este playo? ¿Cómo se le ocurre ponerse a llorar por los árboles? Después me vas a ver ir con qué te vas al bosque a abrazarlos para darles cariño. Ay, tranquilo, güey. No, es que alguien puede pasar y nos ve y quién sabe qué va a pensar. Tranquilo, tranquilo. Vámonos, que tengo que comprarme un veneno para la doña. ¿Vas a matar a tu mujer? No, güey. No, güey, es para... para ratas. Señora, este es el fertilizante para sus rosas. Este es el que usted necesita. Ah, bueno, perfecto. Este es para rositas. Este es para rosas, sí, señor. Bueno, véndame, ¿cuánto vale? Vale 600 colones. Está bien. ¿Qué se le ofrece, señor? Busco un veneno para ratas. Ajá, ¿qué quiere? ¿Rajax o Ramuctal? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, regálenme un segundito para terminar de entender la señora y... Disculpe, señor. Yo creo que uno de estos venenos es anticoagulante. Les produce hemorragias, se mueren de sed como gas en su propia sangre. ¿Y el otro? El otro me parece que es residual. Las ratas se lo comen, se mueren. Y luego los animales que comen de esas ratas... La ratonera. Sí, yo creo que voy a llevarme una ratonera. ¿Aquí tiene, señora? Sí, sí. Bueno, bonito. Con mucho gusto. Ahora sí, señora. Mire, la diferencia es que el primero... Guajula la sangre... Sí, ya me dijo la señora, ellas se mueren ahogadas. Exactamente. Deme una ratonera. Esta es la mejor. Esta es la que me gusta más a mí. Es ecológica. Yo soy medio ecológico. ¿Sabes usted? Mire, con esto usted no contamina. No ve que todos esos productos producen muchos desórdenes ambientales. Yo no quiero nada de eso. Esto no tiene ningún problema. Usted sabe, yo soy ecologista porque hasta estuve en el incendio del Chiripó en el 75. Yo estuve apagándolo allá. ¿Usted no sabe cómo se inició ese incendio? No. Mire, pues ese incendio se inició porque tres locos se fueron para allá arriba y uno allá en el alto le dio una pataleta media rara, se puso a llorar. Uno de ellos iba medio borracho y por pura venganza, por pura venganza le metió un focorazo a eso. ¿Y eso cómo mata? No veo que no las mata. Lo que hace es atraparlas. Usted tiene que matarlas. ¿Y quién las mata? Usted. Yo tengo que matar la gata. Exacto. Ella solo se las atrapa. Está loco. ¿Usted no me pidió una ratonera? Sí, sí, pero es que yo quería una de esas que tienen un resorte y un alambre. No, señor. Las caen, las destripa. Ya, esas no me quedan. Se me terminaron. Entonces denme enveneno mejor. ¿Pero de cualquiera? ¿El residual o el anticuagulante? Cualquiera, cualquiera. Pero el que se vaya a morir bien lejos. ¿Ok? Son $600 pesos. Mire, éramos 40 hombres volando palas hasta tirando agua con unas bombas manuales. Y usted se imagina, solo por venganza hacer esa quema. Es increíble, ¿verdad? ¿Cuánto es que vale esto? $600 colones. ¿Y entonces por qué solo me da 100 vueltos y 10 mil? Disculpe, perdone. Y me trae una bolsita también. Mire, dicen que ese carajo, después de que hizo semejante tontera de remordimiento, uno se suicidó. Y el otro que intentó detenerlo allá, el que estaba allá arriba, por último terminó haciéndose padre. Muchas gracias. ¿Oíste? ¿Qué? ¡Ay, la historia! ¡La historia! ¿Cuál historia? ¿A ese loco medio despistado? La historia que estamos buscando, Alejo. Son tres tipos que se juntan para ir al Cerro Chirripó. ¿Vos oíste? Uno era como un hippie, el otro empleado de un banco, y el tercero un agrónomo. Estando los tres allá arriba, el hippie se emborracha, y confiesa que perdió a su padre en la montaña. Armado de rencor, le prende fuego por venganza. Me suena, me suena. ¿Vos sabes que me parece interesante? La vida se va, como estrella fugaz, como manchiche de sol, como volar roda. Entonces son tres tipos. Un agrónomo, un empleado de vado, y un hippie. ¿Cómo puedes ser el agrónomo? Bueno, pues sí, eso es agrónomo. Yo puedo ser el real banco. Y el otro. Ay, yo quiero, yo quiero. ¿Qué querés? Mi amor, que yo quiero estar en la película. Ay, sí, y entonces yo soy la novia del loco. Y hacemos una cena de sexo, mi amor, loco, y... Y que mi amorcito sea loco, ¿sí? Ay, qué bonita. Ay, sí, mi amor, porfa. Es una película ecológica lo que queremos hacer, y no una porfa. Ay, claro. Ay, yo quiero. Ahí está, ahí está. ¿Quién? Ahí está el chavalo que nos puede llegar. ¿A dónde? Ese negrillo que acaba de entrar ahí, ese nos puede llegar a la película. Es loco, ¿qué sí, mamá? ¿No lo conoces? No, pero me han dicho que soy irresponsable, es abloso, yo no me haría. Ah, cuidado. Ay, por Dios. Yo, yo, yo voy a ver qué dice. Bueno, soy algo, ¿cómo diríamos, limitado? Creo que el problema es cuestión de tiempo. No, y la verdad es que el tiempo que ocupamos no es mucho. El sistema que usamos es que yo te doy los textos, vos te los aprendes, y el día que vamos a filmar le damos hasta que salga. Ah, bueno, si es así creo que no va a haber mucho problema, siempre y cuando no me roben mucho tiempo, ¿eh? ¿Sabías que por cada hamburguesa que te comes, se deforestan hectáreas de bosque? Entonces, ¿qué hago? La boto al basurero, y boto un montón de hectáreas al basurero. Mejor me las como. A mí me parece que la película debe comenzar con el poema Dichoso el árbol que es apenas el sitio. Más la piedra dura por lo que esa ya no siente. Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida como siempre. ¿Estás loco, eh? ¿Estás loco vos? ¿Cómo se te ocurre que va a empezar una película con un poema así de deprimente? La película tiene que empezar con una cuestión así como... como una pelea entre él y su esposa. Una pelea bien brava. Y después de la pelea... Por cierto, ¿dónde está tu esposa? Se fue para donde me hice de grave, las chiquillas, porque así trabajaban más agudo. ¿Me parece mejor lo de la pelea? ¿Puedo mezclar la pelea con el poema? Una mala idea. Mira, por ejemplo, él puede tener una pelea con ella en la noche, al punto de divorcio. Se va de la casa. Se pega una borrachera de esos de padre y de don amigo. Después, al día siguiente, él estaba en el parque. No hubo momentos donde iba a San Juan, durmió en la calle. Y entonces, empieza a pensar. Empieza el pueblo. Dicho es el árbol, que es apenas que ha existido. Y más la piedra dura, porque no tiene mujer. Pero tenemos que ir por el principio. Necesitamos un personaje. Tenemos tres. Juan, vos y yo. También necesitamos un lugar más de ensayar. Por eso no hay problema. Mi papá tiene un loteo al vivo al cual podríamos ir. Bueno, hay que pedirle permiso. ¿Se puede quemar? ¿Se le puede prender fuego? Si no es peligroso y ustedes están seguros de lo que están haciendo, yo creo que sí. No, no, pero eso tampoco es problema, porque ahora con la tecnología moderna, se sale rápido. Bueno, entonces sí, no hay problema. Pedimos permiso y nos vamos. Cámara, acción. Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura, porque esa ya no siente. Porque no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Está bien. No, no, corte, corte, corte. ¡Qué idiota! Un momento, vos sabes. No me estoy haciendo bien. Mira, entendamos una cosa. Los tipos tienen tres horas de estar viajando por el cerro. Tienen unos salveques llenos de 100 libras de peso. Entonces, no es posible que vos estés declamando como si fueras una lechuga. No es que, además de eso, el problema es demasiado dramático para que lo declame una lechuga. Tienes que jadear un poquito, hacerte sentir el peso del salveque, la subida al cerro. Y entonces, cuando ya tenés claro el asunto, tirás la última parte. Falta un poco de maquillaje. ¡Maquillaje! Ponemele aquí debajo de los ojos. ¡Ay! ¿No eran los ojos? Limpiate, limpiate, limpiate. ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Sentate! Ok, probemos de nuevo. Probemos de nuevo. Pero, ¿me entendiste? Gradeando y el peso. Exactamente, ¿me entendiste? Ajá. Va, acción. ¡Acción! Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Y más la piedra dura porque esa ya no siente. Porque no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo. Ni mayor pesadumbre que la vida consciente. No, no, no. No, no, ma. ¡No! Ay, Dios mío, pero... Entonces no sé cómo. Espérate un momentito, espérate un momentito. Déjame pensar. Ale. Venga, venga acá. Bueno, no habíamos quedado en que el poema lo terminaba de decir después. El otro. No, no. Él es el protagonista. Él es el mejor candidato para decir el poema. Y este es el momento. Porque él está ahí encontrándose con la naturaleza. Habíamos quedado en que el poema lo terminaba de decir después. Disculpen, ustedes no están de acuerdo. Me están haciendo perder el tiempo. Madre, el protagonista es otro, madre. Él es el mejor candidato porque él es el agrónomo. Bueno, bien. Él es el que llega, él es el que perdió al Tata. No te cortas. Sí. Sí, claro. Porque él es el que va a prender del fuego al cero. Bueno, bueno, está bien. Lo único está en que el hombre habla del árbol y todo eso. Ah, ok. Ah, ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te des cuenta que... Bueno, la verdad es que yo... Yo no sé ni por qué lo dice, ni quién lo dice, ni cuándo lo dice, ni para qué lo dice. Yo lo único que sé es que a vos se te ha metido entre huevo y huevo, que el poema esté ahí y ahí está. Es muy sencillo. Vivimos en una época de fatalidades. El poema habla de eso. Y yo quiero decírselo a las personas que vean nuestra película. Sí, claro. Vos querés concientizar. Pues yo quiero entretener. Bueno, yo no sé. Lo que sé es que si es tragedia, tiene que haber por lo menos un muerto. Y que sea el protagonista. Y le hacemos la muerte bien trágica, porque eso es lo que le gusta a la gente. ¿Y que se declame el poema mientras se muere? ¿Qué? ¿Ah? Podría ser. Pero no sé. Hay algo que todavía no me calza. Yo no sé. Hay algo que no logro ubicar bien las imágenes. No sé. Las imágenes con los textos no van... No sé qué es lo que pasa. Algo está haciendo falta. Decime una cosa. Vos has sido el chiripo. Vos has sido el chiripo alguna vez. ¿A dónde? ¿Allá arriba? ¿Al cero? Claro, claro. No, no, ¿qué ha ido? Nunca has ido. ¿Vos sí? ¿Vos sí has ido? Yo tampoco. Ahí estamos. Tenemos que ir. La verdad es que yo no pienso que haga falta ir. Si uno quiere escribir sobre algo, solo se documenta. Ya está. ¿Acaso Steven Spielberg tuvo en la Segunda Guerra Mundial para escribir la lista de Chiripo? Alejo, pero si vamos, a lo mejor encontramos lo que nos está haciendo falta. La experiencia. La verdad es que yo le tengo miedo a ese viaje. Yo no sé, yo le tengo miedo al cerro. No me digas que vos crees en todas esas mierdas. No son mierdas. Ahí aparecen naves extraterrestres. Los extraterrestres somos nosotros. ¿Vos crees que si nosotros fuéramos de este planeta, lo estaríamos destruyendo? No, madre. Lo amaríamos. Lo respetaríamos. Entonces, ¿qué nos falta? Ya compramos limones, aguacates. ¿Qué más compramos? Una remolacha. Plátanos. Plátano maduro. Bueno, hay que comprar frijoles. Yo no puedo comer sin frijoles. Ajá, frijoles. Y arroz. Claro. Arroz. Pero es que tenemos que ir al supermercado. ¿Cuánta plata tenemos? A mí me queda muy poco uno. ¿Ah? Yo ando como mil pesos. Hay que comprar avena. ¿Avena? Hay que comer muchos cereales. Pero no es que llevamos mandarinas para hacer fresco. Avena, pero con cereales, cereales. Mejor compremos granola. Bueno, está bien, comemos granola. Pero, ¿qué más necesitamos de aquí? Pellejo de chancho para los frijoles. Dulce, dulce. Dulce. Y vamos a jugar. ¡Felizio! 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 Ay, mi amor, mi amor, pero es que yo quiero ir, bebé Mira, gordita, no vas a poder subir Ay, pero yo no estoy tan gorda, ¿qué estás pensando? Es que no es por eso, mi amor, es que es un viaje de trabajo, no de placer Ay, mi amor, pero es que enténdeme, mira, yo nunca he ido al Churripo, bebé, yo quiero ir contigo Por eso te lo estoy diciendo, es que es demasiado peligroso Hay muchas cosas ahí que hay que tomar en cuenta y no sé qué puede pasar, mi amor No te creo, mi amor, yo quiero ir contigo, enténdeme Y allá arriba nos damos besitos y nos calentamos y la pasamos Claro que me encantaría llevarte Pero Lo que pasa es que hay que pensar muy bien lo que se hace ¿Sabías que a lo mejor le tiene miedo el cerro? ¿Por qué? Cree que le van a salir extraterrestres ¿En serio? Ojalá le salieran y se lo llevaran Callame Mi amor, mi amor, en serio, no importa, llévate al baboso de Juan y me dejas a mí aquí Y yo me porto bien, y te extraño mucho y hoy besos a todos Yo te prometo que cuando vuelva, la vamos a pasar bien Vamos a ir a cenar y luego La vamos a pasar bien Está bien, mi amor No terarones La noticia La noticia La noticia Pues bien comando La noticia ¿Por qué putas haces eso? Porque no vamos al cerro a tomar guaro. Vamos a trabajar y a hacer una investigación acerca de los incendios forestales. ¿Y desde cuándo me decís vos a mí cuándo trabajo y cuándo no? No se trata de eso. Ya lo decidimos los dos cuando estábamos planeando el viaje. No me hace la menor gracia que hayas botado esa botella, ¿sabes? Ya estoy hasta la coronita que me está diciendo qué tengo que hacer. Es más, a la mierda con este hijueputa viaje. Me devuelvo para San Isidro. Y yo hago la historia yo solo. De por sí, yo inventé la historia. Yo encontré el anuncio. El hijueputa cámara es mía. ¡Vos estás loco! ¿Loco yo, ah? Soy yo el que tiro botellas de guaro por la ventana del carro. Entendé. Un viaje al cerro Chirripó no es para tomar guaro o fumar monte. Es para apreciar la naturaleza de la forma más limpia posible. No jodas. No me vengas con playadas. Comé mucha mierda. Ay, como ponerse a llorar por los árboles cortados. No jodas. La verdad. La verdad es que me colmaste la paciencia. Yo me voy para San Isidro. Pero mejor sigamos. Ya vamos de camino. No, no, no. La verdad es que no. Ya no soporto más esa actitud tuya. Ay, ya se te olvidó por qué vamos. Bueno. Yo iba por divertirme un poco. ¿Sí? ¿Y qué más? Nada más. ¿Y los cinco mil dólares? Mira, voy a devolverme solo por una cosa. Porque quiero demostrarle a Silvia que puedo hacer algo. Que con un poquito de creatividad se puede hacer algo. Pero con una condición. ¿Cuál? La próxima decisión importante que hay que tomar la tomo yo. Y no me decís nada. Está bien. Vinicio, llegó Vinicio. ¡Erika, Lina, llegó Vinicio! Muy abuela. No es para tanto. Seis meses, quince días. Te hemos extrañado mucho. ¿Cómo estás, abuelo? Muy bien. ¿Y tú? Hola, Lina. Hola, Vinicio. Un momento, un momento. A mí nadie me dijo que ustedes aquí se conocían. Ah, es que hace seis meses yo estuve por acá. Haciendo una investigación para mi tesis. Eric. Era mi mano derecha. Tú no sabes lo que este hombre sabe acerca de huertas naturales, libros forestales, libros de bambú. Muy bien. Sí. Este es el abuelo Zeferino Marino. Mucho gusto. Mucho gusto el mío. Y esta es la abuela María. Mucho gusto. ¿Y la jovencita? Ella es Lina. Hola. Hola. ¿Y yo? ¿Quién soy? Disculpen. Él es Alejo Segura. Estamos aquí porque tenemos una pequeña compañía de videos. Sí, trabajamos para la BBC. Podas, bautizos y cumpleaños. Bueno, bienvenidos a nuestra casa. Pasen adelante. Gracias. A ver, listo. Cámara. Acción. Chirripó ángel flotando sobre el tiempo millonario de años y aerolitos, cuyos cantiles donde ruge el viento son la roca natal de nuestros ríos. Eras Jesús multiplicando aguas y refugios secretos para los indios humillados, inventores de nombres. Río Talari, Pico Terbi o Crestones, Cerro Azul de las Dantas o Cabecas, gigantesco metate con patas hacia arriba, escrutando tu rostro en busca de optimismo y fortaleza, siento que ya no quiero vida, fútil, sin tino, sino la plenitud de tus miradas amando al general. Beber frescores en tu río Talari, hacer camas de musgos por vallecitos algos de quetzal y conejos, hasta rozar al fondo por amubri, para cantar con aguas del telire, cada vez que reencarne de lo humilde. Tal vez no me lo sé bien, pero eso es lo que recuerdo. Y usted, doña María, ¿ha estado alguna vez en un incendio forestal? Pero... ¿Dije algo malo? ¿Dije algo que no le debía haber dicho? Disculpe. Mi hijo Jeremías, tratando de salvarnos, murió en un incendio forestal. Lo siento. Sí, fue que mi tata tratando de apagar un rubro y quería caer encima de la casa, murió, le cayó encima de él. ¿Quieren tomar café o agua dulce? Sí, Lina, y trae el bizcocho que hiciste esta mañana. ¿Usted hizo bizcocho? Entonces debe estar muy sabroso. Mejor espérase que lo pueda. ¿Por qué no has venido? He tenido mucho trabajo. Yo esperaba que vinieras aunque fueras solo a saludar. Nunca te prometí que volvería. Todos los seis meses he soñado con vos. El beso que me diste me ha tenido suspirando como un idiota. Sos muy bonita. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Besarme. ¿Por qué me besaste si se hayas querido regresar? Cuando te besé no sabía que no iba a regresar. Entonces, ¿por qué no regresaste? Ya te dije que he tenido mucho trabajo. ¿Hasta los fines de semana? Es cuando hay más trabajo que en el video. ¿Qué lugares más bellos estos, ah? Nunca me imaginé yo lo que fueran así. Hubieras visto antes cuando no había tanta quema indiscriminada. manantiales y la selva virgen era mucho más bello que ahora. ¿Qué pasa? ¿Qué te reís? Es que, es que una vez soñé que estabas dos en la catedral de San Isidro casándote y yo lloraba y yo lloraba desconsolada en mi parque. ¿Y qué tiene eso de gracia? Es que, la mujer con la que te casabas era una gorda. ¿Qué pasará con el agua dulce? ¿Será que Alina se puso a hacer bizcocho? Ay, ahorita vienen, no te preocupes, son jóvenes y ese tiempo no se ven, tendrán mucho de qué hablar. ¿Verdad? Ay, no he visto qué bonito se te ve la agua. Lina, vos sos una mujer tal vez para un hombre de acá. Una maicera para un maicero. Preciosa, no lo digas así. ser un maicero no es nada de qué avergonzarse. ¿Y eso qué tiene que ver con vos y yo? Que yo, yo no soy para vos. No quiero que soñes más conmigo. Mis verdaderos sentimientos hacia vos son de amistad. aprecio, cariño. Pero no nos confundamos. Siento como como que he despertado de un sueño. Muy bonito, pero nada más que eso. Un sueño. Un sueño. Ahora le toca el turno a Vinicio. Yo quiero que usted nos cante la canción. Esta canción es un poema de Rubén Darío. La musicalizó un amigo mío que se llama Jaime Pineda. No patá. No patá. Y más la piedra dura porque esa ya no siente Pues no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo Ni mayor pesadumbre que la vida consiente A mí siempre me han dado miedo los ovnis ¿Qué? ¿No crees en ellos? ¿Yo? Yo creo en la naturaleza Creo en Dios En su fuerza destructora y renovadora Alejo me da risa porque cree que se lo van a llevar unos ovnis ¿Cuándo es más posible a que se lo atropelle un conductor borracho en San Isidro? Que se lo lleve un ovni Bueno, ¿crees en ellos o no? Sí creo, pero creo que son más evolucionados que nosotros Creo que el planeta Tierra es el planeta más primitivo del universo Imagínense cómo nos verían matándonos los unos a los otros ¿Cómo cae Nicolás? ¿Qué par de pesimistas? Bueno, pero la esperanza es lo último que se pierde ¿Por qué no descansamos un ratito, ah? Tengo como hambre ¿Cómo no salta? Hombre, ya vos media hora de caminar si ya tenés hambre Acuérdense que son ocho horas de caminada Bueno, señores, yo voy a hacer algo que nadie puede hacer por mí Yo también quiero hacer unas ponitas Aquí este lugar está muy lindo Aquí se podrían hacer muchas cosas para esa película Erick, ¿cómo estuvo ese asunto de anoche? Que la abuela se puso a llorar y que se le murió mi hijo ¿Cómo es el asunto, tata? Es que nosotros vivíamos en Ceral de Cajón Nada, eso hubo un incendio Detrás de mi casa había un cedro Que empezó a quemarse Y iba a caer encima de la casa Entonces mi papá salió a cortar el cedro Y a la hora de cortarlo le cayó encima de él Y murió Abuela dice que yo vi todo Pero sinceramente no me acuerdo Solo tenía tres años Qué feo Qué feo Qué le pasará al inicio que no llega, madre Se le habrá pegado un cerote El plato Dale a molestarlo Dale a asustarlo Dale, 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 dale ¿Qué pasó, hijueputas? Nunca vi tu madre cagando. No te llegue un olorcito a mierda vos, ¿ah? ¿Te paraste una mierda? ¿Tiene el zapato embarrado de mierda? ¡Grabéle la pesta de un baguette en tu nombre! ¡Un titular mío! ¡Entrelazado! ¡No! 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 Yo no puedo apagar incendios, yo no puedo. ¿Por qué no? Vea, Vinicio, usted póngame a mí de hacer lo que le dé la gana menos apagar incendios. Yo mejor me voy, me voy. Vea, tenés que ayudarnos, Eric. Así es, Vinicio. Así como el amigo Alejo le tiene miedo a los zombies, yo le tengo miedo a los incendios. Mejor me voy. Eric, pero ¿por qué no vamos allá y vemos lo que realmente hay? No, no, vayan ustedes. Y si no encuentran nada, regresan a la casa y reanudamos la excursión para mañana. Hasta luego, yo me voy, me voy con Berto, ¿ok? Bueno, ¿y vos por qué no crees que es buena idea ir a detener a esos hombres? Bueno, porque pueden ser peligrosos. ¿Qué? Yo no creo que nos vayan a matar por decirles que lo que están haciendo es una locura. Pero es que son narcotraficantes. Dejo, eso lo vamos a saber si los vemos. Es que no conviene que nos vean. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a hablarles? Nos deshablemos. Llegamos hasta donde están ellos y nos hacemos los tontos. Ellos al vernos no prenden el cerro. No me parece. ¿Qué es lo que no te parece? Que les hablemos, que los entretengamos o que nos hagamos los tontos. Es que le podemos sacar partido a toda esta situación. No te entiendo. ¿Qué le podemos sacar partido a la situación para la película? Lejo, por Dios. Están a punto de iniciar un incendio. Vos lo único que pensás es en tu película. Pero no es que venimos a buscar situaciones reales. Y ya que las tenés enfrente no querés aprovecharlas. Pero es que son dos cosas muy diferentes. En dos platos. Yo propongo que llegamos con la cámara, escondidos. Los filmamos. Una vez que los tenemos en la película, les podemos hacer una acusación legal. Y en la de menos nos ganamos una platita. No me parece. ¡A la puta con vos! Todo me lo contradecís. Es que es demasiado peligroso. Es mejor llegar y hablarles. Mira, la vez pasada cuando me tiraste la botella del carro, ¿te acuerdas? Hicimos un trato. ¿Ah? El que yo tomaba la decisión la próxima vez que hubiera una decisión importante. Y entonces ahora me toca a mí decidir y hacemos lo que yo diga. Tenemos que ir despacio. Porque si se sienten descubiertos, pueden ser peligrosos. No los asustes. Voy a firmarlos con la cámara. No podemos dejarlos, casica. ¡Te pueden joder! ¡Pues que me jodan! ¡Ey! ¡Hijueputas! ¡Déjenme quemar la montaña! ¿Cómo se les ocurre hacer una cosa así? ¡Ustedes están locos! ¡Somos los asesinos! ¡Merecen la pena de muerte! ¡¿Qué es lo que les explica? ¡No, diablos! ¡Pues que te lo hiciera hacer! ¡¿Puedes poner esa puta cámara ahí y ayudarme a apagar el fuego?! ¡¿Qué pasa?! ¡El fuego está controlable! ¡Lo podemos apagar el televisor! Me voy a estallar un buenísimo, me acabo de vender, madre, aquí no los tengo Te digo que me llueves ¿Cuándo vas a dejar de darme a órdenes? A pesar que siempre tenías la razón Te voy a hablar despacio y con razones Esta montaña se está quemando, todavía la podemos salvar Viene y pones esa puta cámara a un lado y me ayudas a afectar el cuerpo Te he entendido perfectamente Te voy a hacer una toma más sin que ayude Gracias, me salvaste la vida Ya te diste cuenta de la situación Ahora es mejor que vayas a San Jerónimo a buscar ayuda Y vos, yo me quedo aquí y después no se puede quedar solo No puedo quedarte solo ¡Ajate, digo! ¡Hay un incendio! ¡Hay un incendio! ¡Ajate! ¡Ahí camina el tiripón como media hora de aquí! ¡Voy a estallar mi amarillo! ¡Ajate, jate! ¡Ajate! ¡Abuelo! ¡Hay un incendio! ¡Hay un incendio como media hora de aquí! ¡Viva! ¡Hay un incendio! ¡Urge que avise a los cuataparkes y a todo el mundo! ¡Las bombas! ¡Las herramientas! ¡Qué raro, abuelo! ¡Aquí dejan inicio! ¡No está! ¡Santielo! ¡Ahorita va a aparecer! ¡Eh, compañeros! ¡El fuego se nos está pasando! ¡Hagámosle, hagámosle con cana! ¡Abuelo! ¡Vinicio no está! ¡No está por ninguna parte! ¡Ya lo dije! ¡Ahora aparece! ¡Espera que me lo digo hace tres horas! ¡Venga, chao! Ya, muchacho. ¡Sálvate! ¡Vaya vivo, bebe agua! Pues, descanse. Traigas un poco de agua. Todos queremos que eso. ¿Lo aprecias mucho? Sí, abuelo. Él es mi mejor amigo. ¡Vinicio! 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 ¿Qué te pasó? ¿Pero qué te pasó? Te llevo mal ¿Te duele? Voy a encontrar a esos hijos de puta Y los voy a matar a todos ¡No te encontraré! No busques culpables Porque culpables somos todos Esta vez no te dejaré solo Yo te saco de aquí ¡Vamos! Dichoso el armo Que es apenas sensitivo Y más la piedra dura Es al encierto Estoy hacia atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Cómo viene el caballero? Ya no es consciente. Ok. ¿Cómo son? Caballero, ¿qué nos puede decir de lo sucedido? Es cierto que usted es socio del joven que murió. ¿Cómo sucedió la situación? ¿Tiene usted pruebas de lo sucedido? O sea, que hubo manos criminales de incendio. ¡Alejo! 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 ¡Estamos muertos, inicio! ¡Sí! Está muerto El hielo está muerto ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Él siempre tuvo la razón Estoy embarazada Voy a tener un miedo ahí ¿Cómo se llama? Alejo Alejo Voy a ponerle una inyección Para que se tranquilice y descanse ¡Los días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Damas y caballeros, tiene que haber cambio. No podemos seguir viviendo como si fuéramos los dueños, los reyes de la naturaleza. Vean como vivían nuestros antepasados que agradecieron a la naturaleza los dones que recibían. Y nosotros que agradecemos, le agradecemos a las máquinas que creemos que nos hacen la vida más fácil, pero que nos hacen dependientes de ellas. No podemos seguir produciendo más basura, los plásticos y el aluminio. Están los basureros que revientan, vamos a terminar comiendo aluminio y plásticos. Y vean ustedes, la deforestación no se detiene. En la película de Baza, en los periódicos, está que la deforestación no se detiene. Y no es posible que vivamos perdiendo la humanidad nuestro precioso aire solo porque unas familias quieren tener nuestros carros. Y es que la ignorancia es absoluta. Vean ustedes, el orgullo del ser humano. Ah, eso es lo que nos va a llevar a la tumba. A la tumba que guarda con su fúria en el Estado. ¿Por qué? Porque no sabemos para dónde vamos ni de dónde venimos. ¡Vamos! 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 Mi mayor pesadumbre que la vida consciente Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto Y el temor de haber sido y un futuro terror Y el espanto seguro de estar mañana muerto Y sufrir por la vida y por la sombra Por lo que no conocemos Y apenas sospechamos Y la carne que tienta con sus frescos racimos Y la tumba que aguarda con sus fúnebres llamos Y no saber a dónde vamos Y de dónde venimos Y la tumba que aguarda con sus fúnebres llamas Ser y no saber nada y ser sin rumbo cierto Y el temor de haber sido y un futuro terror Y el espanto seguro de estar mañana muerto Y sufrir por la vida y por la sombra Y por lo que no conocemos Y apenas sospechamos Y la carne que tienta con sus frescos racimos Y la tumba que aguarda con sus fúnebres llamos Y no saber a dónde vamos Y de dónde venimos Y de dónde venimos Y la tumba que aguarda con sus fúnebres llamas